La población de israelitas que vivían en Egipto se multiplicó. El nuevo faraón tenía miedo de que formaran un ejército en contra de Egipto. Emitió un decreto por el cual todos los varones hebreos recién nacidos debían ser asesinados. Una mujer israelita dio a luz a un niño. Lo colocó en una canasta que puso en el río Nilo. La canasta fue encontrada por la hija del faraón. Ella llamó al niño Moisés. Dios había visto el sufrimiento de los israelitas y quería que Moisés sacara al pueblo de Egipto. Dios trajo sobre Egipto grandes desastres llamados plagas. Pero protegió a los israelitas ordenándole a cada familia que tomara un cordero sin defecto y que pusiera su sangre en los marcos de las puertas de sus casas. A medianoche pasó por Egipto y todos los primogénitos, incluso el de faraón, murieron. Pero no murió ninguno en las casas de los israelitas que tenían la sangre del cordero en las puertas. Los israelitas salieron de Egipto. Faraón los persiguió por kilómetros hasta que finalmente los acorraló frente al Mar Rojo. Un fuerte viento sopló por el mar creando una tierra seca por la que los israelitas pudieron pasar. Dios hizo que las aguas volvieran a juntarse y que todos los egipcios que seguían de cerca a los israelitas se ahogaran. Los israelitas se fueron muy lejos de Egipto. Por el camino Dios los cuidó. Moisés les recordaba sobre la bondad de Dios y seguía guiándolos hacia la tierra que Dios les había prometido. Los israelitas salieron en un largo viaje por el desierto de regreso a su tierra. Dios los guió con una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Cuando ellos hicieron un campamento en la base del monte Sinaí, una nube oscura cubrió la cima de la montaña. Truenos y rayos llenaron el cielo. Aterrorizado, el pueblo se alejó de la montaña, pero Moisés subió hasta la nube oscura. La tierra empezó a temblar y Dios le habló a Moisés desde un fuego resplandeciente en la cima de la montaña. Así debe vivir mi pueblo. No adoren a otros dioses aparte de mí. No usen mi nombre en vano ni lo irrespeten. Aparten un día de cada semana para descansar. Honren a sus padres. No maten, no roben ni mientan. Liban fielmente y en verdad. No deseen la esposa ni las posesiones de su prójimo. Cuando Moisés transmitió al pueblo los mandamientos, dijeron, haremos todo lo que Dios diga. En la cima de la montaña, Dios entregó a Moisés unas tablas de piedra que contenían los mandamientos escritos por el propio dedo de Dios. Cuando Moisés regresó al campamento, encontró a los israelitas en una gran fiesta, adorando a un ídolo de oro que ellos habían fabricado. El pueblo dijo, queremos seguir a un Dios que podamos ver. Lleno de ira, Moisés lanzó las tablas y las rompió en pedazos. Luego machacó al ídolo hasta convertirlo en polvo, lo mezcló con agua y les hizo beberlo. Moisés le rogó a Dios que perdonará a su pueblo. Y él dijo, estoy lleno de compasión y amor y soy lento para la ira. Si mi pueblo obedece mis mandamientos, mostraré mi poder a través de ellos. Después de darle a Moisés unas nuevas tablas, Dios dijo, construye un lugar especial para que yo viva entre el pueblo que amo. Así que Moisés reunió a los mejores artesanos y construyó una tienda sagrada llamada Tabernáculo, en el centro del campamento. Cuando Dios estaba presente en la tienda, una nube aparecía sobre ella en el día y una columna de fuego en la noche. Cuando la nube se movía, el pueblo la seguía y así continuaron su largo viaje de regreso a su tierra.